Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La tarea de la semana se llama la caja de los deseos y de los castigos y es así. En una caja de cartón colocar una serie de papelitos pequeños con diferentes posturas, diferentes castigos, acciones eróticas, antojos, lo que tú quieras poner y cada quien tiene que poner 10 o 5 de cada uno de estos tipos, los mezclas y empieza la diversión. Desnudos o vestidos, con ropa sexy o lencería, va tomando cada quien un papel de esta cajita de los deseos y tiene que realizar lo que ahí se dice. Si lo haces, pues bueno, deseo cumplido. Si no lo haces, entonces tendrás que tomar una papelito de la cajita del castigo y entonces tendrás que cumplir este castigo. Todo será sorpresa porque no sabes qué te vaya a tocar en esos papelitos y debes de cuerda lo que sí es importante. Cada uno de estos tiene que ser acto sexys, algo que sea seguro, que sea consensuado, que tú sepas que tu pareja le gusta, nada de cosas así que te vayas a aprovechar de que es que regularmente no lo quiere hacer, entonces ahora se lo voy a poner en la cajita. No, 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 no. O sea, cosas que de alguna manera puedan ser placenteras para los dos y ya sea que salga en el deseo o salga en el castigo, seguramente será un motivo de placer y de buenas y deliciosas sensaciones entre los dos. Esta, por supuesto, te va a ir marcando quién va ganando. Y bueno, en este juego la verdad es que más que ganar, ambos ganan la sensación y el placer de estar compartiendo en pareja. Entonces este es un juego que sin lugar a dudas va a ser divertido y que bueno, van a tener las ideas de ahí porque luego de repente cuando estás jugando algo así, que de repente te toca castigar y es como, ay, ¿qué se me ocurre? ¿Qué le pido? ¿Qué hago? Bueno, tienes todas las semanas más, todo el mes para ir construyendo estos papelitos, para juntarlos en cada una, la caja de los deseos, la caja de los castigos y que empiece la diversión. Cada quien pone un poquito en la de deseos, un poquito en la de los castigos y así se asegurarán que los deseos y, por supuesto, los castigos divertidos y sexys de los dos también se cumplan.